hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo vídeo tutorial el día hoy les voy a enseñar a cómo ocultar la lista de amigos en facebook realmente este procedimiento es muy sencillo y todo lo pueden hacer desde su aplicación de facebook tanto para android como para ellos en este caso el procedimiento es de un iphone pero el paso a paso es exactamente el mismo que vamos a hacer nos vamos a ir a nuestra aplicación de facebook y obviamente esto nos va a salir en nuestra página principal debemos dirigirnos a nuestro perfil vamos a llevar a nuestro perfil que sería esta interfaz y nos vamos a dirigir a los tres punticos que nos aparecen aquí al ladito de editar perfil este menú le va a salir exactamente igual tanto en android como en iphone así que ustedes aquí lo que tienen que dar es clic en ver accesos directos de privacidad esto nos va a llevar a otra esta interfaz totalmente diferente con muchísimos ajustes de privacidad pero nos vamos a ir directamente donde dice ver más opciones aquí tenemos que buscar aquella pestaña que diga quién puede ver tu lista de amigos en este caso la vamos a conseguir aquí en donde cómo pueden encontrarte y contactarte los demás y la segunda opción es la de la lista de amigos vamos a ingresar allí y nos aparecen varias opciones en este caso nos aparecen tres pero si damos clic en más nos aparecen en total cinco opciones en donde podemos colocar esta opción público para que cualquiera dentro y fuera de facebook pueda ver esa lista de amigos la opción de amigos que esa lista de amigos realmente solamente la van a poder ver esos mismos amigos que tú tienes en facebook la de algunos amigos excepto o sea puedes eliminar algunas personas de tus amigos que no quieres que la vean también puedes hacer una lista de amigos concretos y la opción de solamente yo entonces dependiendo de la opción que tú quieras es que vas a escoger estas configuraciones si quieres solo yo significa que solamente tú vas a poder ver esta lista de amigos y cualquier persona externa que vaya a ver tu perfil de facebook no va a poder conseguirlo si por otro lado escoges la opción de amigos en concretos facebook te dará la opción de escoger alguno de los amigos que tiene simplemente seleccionando lo luego das clic en listo y esas personas son las que pueden ver tu lista de contactos igual pasa con algunos amigos excepto sino que aquí la diferencia es que tienes que eliminar aquellos amigos que pueden ver esa lista de contactos igual está la opción de tus amigos que son tus amigos lo puedan ver entre pues la opción de público pues que es la normal pero con estas cinco opciones vas a poder ocultar tu lista de amigos personalizarla de la manera que tú quieras si alguien no quieres que la vea que la vean algunos nada más o que nadie la vea con estas opciones la puedes solucionar el momento en que literalmente la aparezca este chulito la una ya la configuración se va a guardar automáticamente así que bueno chicos realmente espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chau chau